Hola chicos, bienvenidos a que monitos review, en esta ocasión vamos a revisar la figura de T'Challa Star-Lord de la línea Marvel Legends Series inspirada en la serie de What If de Marvel Studios. ¿Qué les parece si antes de pasar a nuestro empaque y la figura como tal hablamos un poco sobre la historia de nuestro personaje? Y es que ¿qué pasaría así? Yondu en lugar de rescatar a Peter Quill se hubiera llevado a T'Challa de Wakanda y precisamente esto es lo que sucede en este episodio de What If y en este caso T'Challa se convierte en Star-Lord. Eso sería prácticamente lo más importante en cuanto a esta historia ¿Qué les parece si comenzamos con la revisión del empaque? En la parte frontal tenemos una ventana lo suficientemente grande que nos permite ver tanto a nuestra figura como los accesorios que la acompañan y también la pieza buff de The Watcher. En la parte superior nos menciona que pertenece a la Wave Build a Figure de Marvel's The Watcher, también nos recomienda que sea para mayores de 4 años, tenemos precauciones de seguridad. Un poco más abajo dice Marvel Legends Series que sería la línea Marvel Studios What If, tenemos el logotipo de Disney Plus y T'Challa Star-Lord sería nuestro personaje, también sería de la marca Hasmo. Por un lateral tenemos una ilustración muy atractiva de Star-Lord, en la parte trasera tenemos una ilustración mucho más amplia de T'Challa Star-Lord, tenemos Marvel Legends Series, también tenemos un poco de la historia de nuestro personaje, el esquema de The Watcher y las figuras que componen a esta colección. Precauciones de seguridad, la licencia de Marvel y la marca Hasbro. Finalmente por el último costado tenemos una ilustración de T'Challa Star-Lord y eso sería prácticamente todo en cuanto a nuestro empaque amigos, que les parece si vamos con el interior del mismo. En el interior de nuestro empaque amigos nos encontramos como siempre la clásica papelería de Hasbro la cual tiene información de importación, precauciones, seguridad y demás. Detrás de esto como siempre tenemos un plástico transparente el cual va a proteger tanto a nuestra figura como los accesorios que la acompañan. Detrás de este plástico tendríamos un cartoncillo en un tono morado con una escena de la propia serie, podemos apreciar que luce muy bien y eso sería prácticamente todo en cuanto al interior de nuestro empaque amigos. ¿Qué les parece si vamos con lo que serían los accesorios de nuestra figura? En cuanto a los accesorios de nuestra figura de Star-Lord amigos nos encontramos con el intercambio de rostro que en este caso tiene la máscara del propio Star-Lord, aunque es muy similar a la de Peter Quill, tiene una apariencia mucho más adaptada a Star-Lord de T'Challa. Podemos apreciar que tiene detalles en morado y también en un tono dorado, se ve muy bien, tenemos bastante moldeado hacia los laterales y en la parte superior tendríamos la cabellera de T'Challa, se ve espectacular. Contamos también con los blasters gemelos del propio Star-Lord y aunque son muy similares a los de Peter Quill, también tienen una paleta de colores adaptada a la de T'Challa. Podemos ver parte en morado con detalles en dorado y el cuerpo sería prácticamente en negro. Está un tanto detallado, tiene un poco de esculpido y prácticamente serían los mismos que los de Peter Quill, aunque como les digo adaptados a la versión de T'Challa, se ven bastante bien. Finalmente nos encontraríamos con la pieza buff de nuestra figura de The Watcher que en este caso sería el rostro. Podemos ver que tiene ese tono anaranjado en su piel, tiene un muy buen esculpido en el rostro, carece de color en cuanto a los ojos, sin embargo si tiene bastante sombreado, las orejas están muy bien marcadas y podemos apreciar su calvicie. Eso está muy bien detallado en cuanto a el rostro. ¿Qué les parece si pasamos ahora sí con nuestra propia figura amigos? Bueno chicos, en cuanto a nuestra figura de T'Challa Star-Lord, lo primero que podemos apreciar es que tiene un excelente centro de equilibrio ya que prácticamente está posada como venía dentro del interior del empaque y no pierde para nada la estabilidad. Eso sí, para poses más dinámicas o comprometidas necesitaremos forzosamente una base que nos ayude a soportar la pose en la que necesitemos a nuestra figura. Si acercamos nuestra figura de T'Challa Star-Lord podemos apreciar el gran esculpido que tiene. En el rostro podemos ver prácticamente calcado lo que vemos en la animación. Su cabellera está muy bien definida, no está tan abultada y tampoco tan corta. Podemos ver también la definición de la barba y el bigote y en cuanto a los ojos también podemos ver una excelente aplicación de pintura. Para su vestimenta tiene una chaqueta la cual es muy similar a la que usa Peter Quill, aunque como siempre adaptada a la versión de T'Challa. En este caso tiene una tonalidad morada con detalles en dorado. Debajo de esto tenemos una vestimenta en gris como si fuera una especie de uniforme y finalmente contamos con unas botas que tienen la parte superior café y lo que sería el detallado en gris. En la parte trasera tiene un detallado bastante sencillo, tiene un poco de moldeado pero realmente nada sobresaliente. Se puede apreciar que está muy bien definida esta figura, está muy estilizada y aunque tiene un detallado sencillo tiene bastante presencia. Eso sería prácticamente todo en cuanto al diseño de nuestra figura que les parece si pasamos a sus articulaciones. Su cabeza gira 360 grados, no está impedida para nada, puede ir bastante bien hacia arriba, también inclinarse hacia el frente y moverse hacia los laterales. Sus brazos giran 360 grados, no están impedidos por la chaqueta ya que viene separada en una pieza independiente. No contamos con articulación de mariposa, eso nos va a limitar el movimiento. En cuanto a los brazos donde termina el hombro, tenemos un corte, gira 360 grados, no está impedido para nada, tiene doble punto de articulación en el codo, tiene una muy buena flexión, está muy bien articulado en esa parte. Su muñeca gira 360 grados, no está impedido para nada y puede articular hacia arriba y hacia abajo. Del lado contrario se repite prácticamente lo mismo. Tenemos un corte donde termina el hombro, gira 360 grados, doble punto de articulación en el codo, tiene un muy buen rango de movimiento. Su muñeca gira 360 grados, no está impedida para nada y puede articular hacia arriba y hacia abajo. En cuanto al cuerpo no contamos con un corte como tal en la parte central, sin embargo tenemos una articulación de bisagra. Podemos inclinarlo bastante bien hacia el frente y un tanto limitado hacia la parte trasera, esto debido a la chaqueta que es una pieza independiente. En la cintura tenemos un corte gira 360 grados, sin embargo este es plano y no nos permite movimientos laterales. En cuanto a la apertura del compás tiene una apertura prácticamente perfecta, es muy amplia. El rango de patada está prácticamente por la media y hacia la parte trasera se detiene de una forma muy natural. Esto se repite en ambas piernas. El rango de patada está ligeramente por la media y hacia la parte trasera se detiene de una forma muy natural. Tenemos corte donde terminan los muslos, giran 360 grados, aquí podemos apreciar, no están impedidos para nada. Contamos con doble punto de articulación en la rodilla, no tiene una muy buena flexión debido al moldeado y esto sucede en ambas rodillas. Tiene una muy buena flexión, aunque no tan perfecta como tal vez podría lograrse. En cuanto a los pies no tenemos un corte en lo que sería la pantorrilla, sin embargo los pies giran 360 grados pueden ir ligeramente hacia arriba, también pueden ir ligeramente hacia abajo y moverse hacia los laterales. Esto se repite en ambos pies. Pueden ir ligeramente hacia arriba, también ligeramente hacia abajo y moverse hacia los laterales. Eso sería prácticamente todo en cuanto a las articulaciones de nuestra figura de T'Challa Starlord. Amigos, que les parece si vamos con sus accesorios. Para realizar el intercambio de la cabeza es muy sencillo, lo sujetamos lo más cerca posible del punto de unión y la retiramos. Ahora colocamos el intercambio, el que ya trae el casco, en el volume, presionamos un poco y ya podemos ver que tiene las articulaciones naturales de nuestra figura. Ahora para colocar los blasters es muy sencillo, únicamente aperturamos un poco la mano. Es de un plástico suave, entonces no nos tiene que causar muchos problemas. Y repetimos del lado contrario. Tomamos el blaster, aperturamos un poco la mano para que nos permita colocarlo y eso sería prácticamente todo. Aquí podemos apreciar que ya lo sujeta de una forma muy natural. Ya la tiene perfectamente bien sujeta y podemos ver que con todo y sus accesorios nuestra figura realmente no pierde la estabilidad para nada. Se mantiene muy firme. Eso sería prácticamente todo en cuanto a nuestra figura de T'Challa Star-Lord. ¿Qué les parece si vamos con mis conclusiones, amigos? Bueno chicos, vamos con mis conclusiones sobre esta figura de T'Challa Star-Lord de la línea Marvel Legends Series, inspirado en la serie de Guatif de Marvel Studios y Disney+. Comenzando con el diseño de nuestro personaje, podemos apreciar una amalgama perfecta entre lo que sería Peter Quill y el propio T'Challa, ya que podemos apreciar un tanto de lo que sería el estilo de Peter Quill, pero adaptado al propio diseño y la paleta de colores que usa T'Challa, ya que usa una chaqueta muy similar a la de Peter Quill, pero en este caso con detalles dorados y una paleta de colores principales en un tono morado. Para la máscara sucede prácticamente lo mismo, al igual que en los blasters. Podemos ver que el diseño es muy atractivo, aunque un tanto simple a la vista. Para las articulaciones de nuestra figura, esta tiene un buen rango de movimiento, aunque está un tanto limitada en los brazos, ya que no cuenta con articulaciones de mariposa y en la parte del cuerpo únicamente tenemos una articulación de bisagra y tenemos un corte en la cintura, no tenemos un movimiento lateral muy pronunciado. Del mismo modo, la chaqueta nos limita un tanto el movimiento hacia la parte trasera, aunque aún así vamos a poder lograr ciertas poses épicas, sobre todo con este tipo de personaje que sabemos que puede usar sus propulsores en las botas para poder volar. En cuanto a los accesorios de nuestra figura, podemos apreciar que nos incluye el intercambio de rostro con lo que sería su máscara y también podemos ver los blasters muy característicos de Starlord, aunque como siempre adaptados a lo que sería T'Challa. A esta figura le vamos a dar un 9 porque creo que cumple perfectamente con el personaje, pero en lo personal me hubiera gustado que le pusieran tal vez unos efectos de propulsión para que fuera mucho más atractiva a la vista. Bueno chicos, hasta aquí mi video, no olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones y seguirnos en nuestra página de Kemonitos en Facebook. Los dejo con una pequeña galería de esta figura de T'Challa Starlord y ya saben, si quieren conseguir esta y muchas figuras más, no olviden seguir el grupo de Atomic Comics coleccionales ventas donde van a encontrar precios bastante competitivos. Hasta la próxima chicos, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!